Salí jodido la última vez que en alguien yo confíe, salí un cupido y se la vacíe. No me vuelvo a enamorar, no, de una extraña gorda, con ese bajito que a mí me va a matar. Un bajo amistad de cacá, sin sincero, con ese bajo vete a bañar. Hoy yo no te quiero ver para acá, esto es lo que yo te digo de verdad. Cuando tú me ves caminando, sales, coño, ¿dónde quedan los otros planes? Que ya terminó esa canción, oh, esta era la mejor, oh, miren mi casa que linda quedó, miren la calle que bailamos, oh, oh, miren mi casa que linda quedó, mira mi carrito que quedó, oh, miren ese carro agredido.